Al menos hace ocho días nos manifestamos por esto, porque la verdad ha estado detenido el apoyo del adulto mayor de la tercera edad, del cual este apoyo lo otorga el gobierno del Estado con difesatal, me parece, porque difesatal no puede dar si el que aporta la lana es el gobernador. Por eso estamos hoy aquí nuevamente, porque como que le faltan al respeto, porque nosotros nos piden los folios, un enlistado, y que hoy resulta que no ellos, porque no tienen ellos los documentos. Pero resulta que nosotros enviamos a una persona de la tercera edad a localizar su folio, y de a ti lo que nos digan, si se perdió o no se perdió, porque eso agarraron los tontos. Entonces mandamos a una persona, a un abuelito, a sacar su copia de la hoja color rosa, y si se lo otorgaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso nomás lo hacen para entretenernos. Entonces, por eso hoy estamos aquí parados hasta que se resolucione el problema. ¿A cuántos adultos mayores les deben? De los que están en la asociación, que no vienen hoy, hoy es nada más comisión, siempre así venimos comisiones. Hoy vienen como 150, 160 abuelitas. Entre ellos vienen unos, porque nosotros tenemos una asistencia, y entonces viene un representante a representarlo. ¿Cuánto les adeudan y desde cuándo? El último pago de 2014, de enero, hasta estas fechas, que es el de este año. ¿Les dan cada tres meses, no? Cada tres o a veces cada cuatro meses. ¿Cuánto les pagan? Pues, 1800, aquí lo dicen, sí, 1800, según lo que les dan. Vienen de Chiconquiaco, de Jilotepec, de Coahuatzintla, de Tepetlán, y parte de aquí de Jalapa, que es el castillo, y este, vienen también de Chiltoyac, y de La Parra. Ah, y de La Parra. Oiga, y escuchábamos que mencionaba a otros compañeros que les decían que se querían agua que tomaran de los lagos. Que fuéramos, nos dijo una persona, que fuéramos ahí a los lagos a tomar el agua. ¿Por qué les dijeron esto? Porque le estamos, por burla de que le estamos diciendo que, que pues ya, ya, pues que ya se hace, ¿verdad? Y que, que como en los partidos, ven que aparecen cientos o toneladas o miles de litros de, de agua, y que, que cuando menos que, que les comieran una botellita de agua. Y dijo que no, que nos fuéramos a tomar agua a los lagos. ¿Quién se los dijo? Eh, un representante de ahí, pero no, no lo que no he mencionado. Es una persona del tipo. La Torón estuvo en que se venían las, este, la veda de las campañas. Pasaron las campañas y después las elecciones. Bueno, no hubo nada. Veníamos a informarnos al DIF que, 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 que para cuando iba a estar el apoyo. Y dicen, no, pues no podemos informar nada porque no, 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 no nos han dicho nada el patrón. Entonces, eh, por eso hubo el movimiento, porque ya hasta la fecha que llevamos ocho meses de este año, más, más, este, contando el del pasado, eh, el final del año, pues, este, ya, 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 es un salguito a los abuelitos de, de esta asociación. Hoy. 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 Hoy.